En la tarde en la alcaldía Tlalpan, un sujeto con chaleco fosforescente ingresa a un consultorio dental donde aparentemente comete un asalto donde se apodera de objetos de valor, no sin antes de amenazar a la recepcionista y bloquear la visibilidad de la cámara de videovigilancia del negocio para cometer su ilícito. Fue a través de la denuncia de uno de los empleados vía 911 cuando los ojos de la ciudad del C2 emitieron la emergencia para dar seguimiento a la ruta de escape del probable responsable. Con el uso del video replay de las cámaras de videovigilancia, los oficiales en campo fueron informados que dicho sujeto subió a un vehículo de alquiler con cromática rosa con blanco para emprender su huida. Personal del C2 logra identificar a dicho automóvil no cuenta con placa delantera mismo que se le reporta a los efectivos quienes ejecutan la detención sobre la calzada de Tlalpan luego de realizar un corte a la circulación vial en ese punto. De acuerdo a los protocolos de actuación policial, el probable implicado es detenido junto con dosis de aparente droga, enseguida fue trasladado ante el representante del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. En la Ciudad de México, los ojos del C2 nunca duermen, siempre atentos para cuidar de tu patrimonio y de tu seguridad.